mi gente bella hoy nos fuimos con unos pastelitos de pionoro para darle ese saborcito dulce a estos pastelitos lo que vamos a estar haciendo es en una sarténcita vamos a estar agregando aceite a este le vamos a estar agregando unos pimientitos cebolla y cilantro esperamos hasta que se pongan blanditos luego de esto agregamos dos cucharaditas de sofrito y la carne molida de res yo la lave un poco verdad para quitar el exceso de sangre en ella agregamos adobo orégano ajo en polvo comino y agregamos sazón para darle color con un majador de papa le damos cuatro cantacitos agregamos también caldo de pollo y salsa de tomate hasta que esté así de lista agregamos unos platanitos verdad los cortamos en pedacitos pequeños los freímos y que nos queden así de doraditos yo estoy utilizando estas plantillitas que las compran en el supermercado para hacernos la vida más fácil ponemos la carne los plátanos y el queso doblamos así en forma de pastelito obviamente y con un tenedor porque si no es contenedor no es pastelito después que los tengamos así los echamos a freír en una sartén ya calientita cuando los vean doraditos por la parte de abajo los volteamos hasta que queden así de crujiente mi gente y esto es un 10 de 10 así que sígueme para más ricas ya no es 다들